Hola Grupo Bello, ¿cómo están? Acá les habla Romy Helen Tarotista, Maestra Reiki. El día de hoy les voy a enseñar un tema muy importante, que es acerca de un tipo de limpieza que uno se tiene que hacer energéticamente hablando. Nosotros generalmente tenemos puntos energéticos del cuerpo que se desarmonizan, y cuando se desarmonizan, ahí comienzan las energías a bajar. Y este tipo de limpieza es el que se realiza con un huevo. Nosotros tenemos que tener un huevo, como sale acá, y ¿qué van a hacer ustedes? Puede ser blanco, de otro color, no hay problema. ¿Y qué van a hacer? Van a colocar este huevo, lo van a pasar sobre la frente, lo van a pasar sobre el cuello de ustedes, luego van a bajar por los hombros, por todas las partes del cuerpo, ya la garganta, el corazón, van a seguir por los brazos, las manos, los dedos, los pliegues también, cada una de las partes del cuerpo, ¿cierto? Las uniones, ¿ya? Entonces ahí luego van a seguir bajando, bajando, por las caderas, la cintura, el estómago, ya, y por todo el cuerpo hasta llegar a los pies. Esto se hace de pie, ya, normalmente se hace de pie, se lo pueden hacer a otra persona o a ustedes mismos, ya. Si se lo hacen a otra persona, lo pueden hacer por delante y por detrás, ya, nosotros si lo hacemos nosotros solos, va a costar como hacerlo por detrás, entonces sería medio incómodo, ojalá te ayudara, ¿ya? Y luego, ¿qué van a hacer? Este huevo lo van a romper y van a colocar lo que está dentro del huevo, lo van a colocar en un vaso transparente, y van a esperar un tiempo hasta comenzar a ver y analizar las características de este huevo. En otro video más, yo voy a dar las características de cómo son algunos huevos, ya, que salen después de una limpieza energética, ya, de una limpia de huevo, como ustedes llaman. Entonces, pero acá uno puede detectar con esto brujería, uno puede detectar con esto envidias, mal de ojo, ya, y no solamente detectar, sino también el huevo está absorbiendo, está limpiando, armonizando tu cuerpo, ya. Esto lo pueden hacer cada cierto tiempo cuando ustedes crean que las energías de ustedes están desarmónicas, bajas, en baja vibración, ya, y lo pueden hacer cuando ustedes estimen conveniente, no tienen contraindicaciones, ya. Luego, el huevo, la cáscara y todo se elimina, ya, se bota. El huevo se puede eliminar, lo que botaron aquí, por ejemplo, se puede eliminar por el WC, ya, y la cáscara de huevo se elimina, ya se bota a la basura. Eso sería el video del día de hoy, chicos, chicas. Pónganlo en práctica y si les gustó, por favor, regálame un like a este video para hacer la segunda parte, después, más adelante, para que sepan interpretar cada una de las manifestaciones que puede hacer el huevo, porque puede salir a veces con cosas coloradas, ya, o simplemente ahí van a ver en el siguiente video que voy a realizar cómo pueden salir las manifestaciones cuando abran este huevo, después de la limpieza, ya. Así que, chicos y chicas, ojalá les haya gustado, regálame un like si te gustó, y que tengan un muy buen fin de semana, y gracias a todos por seguirme, bendiciones. A todas las personas que me siguen, como Cristina Onel, también, también, Joana, que siempre me está siguiendo, y otras personas más, que yo siempre veo, Evelyn Santana, también me sigue en los videos de YouTube, porque yo veo y estoy leyendo a cada una de ustedes cuando me dejan comentarios en YouTube. Así que les agradezco enormemente a toda la gente que siempre me deja comentarios en YouTube. Bueno, que estén bien, mucha suerte con esta limpieza de huevo. Chau, chau.